Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de ATEL, americana de televisión, brindándote 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, les damos la más cordial bienvenida a este recorrido por el maravilloso mundo del deporte. Me acompaña, como todos los días, Alberto Ferrer Ávila. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la emoción de la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy con muy buenos invitados, Edwin. Sí, señor. Es un programa sumamente especial, ya que vamos a estar compartiendo con todos ustedes una experiencia muy bonita, pudiéramos llamarle de esta manera, como lo es el desarrollo de las categorías menores en un deporte tan importante para nuestro país como lo es el béisbol. Vamos a tener a nuestros amigos de la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas. Y bueno, nuestro set de Idioma Deporte se viste de gala para recibir nada más y nada menos que a una gloria de lo que es el deporte zuliano, específicamente en el béisbol, como lo es el lino con el júnior, a quien le damos la bienvenida. Lino, bienvenido a Idioma Deportes. De verdad que nos complace mucho que nos acompañes en el día de hoy. Vamos a estar repasando, por supuesto, parte de tu carrera. Vamos a hablar de esta nueva iniciativa que viene de la mano tanto de tu persona como de otros compañeros con lo que es la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas. Bienvenido, Lino. No, gracias de verdad por la oportunidad de estar en el programa y sí, tengo un proyecto desde hace muchos años y gracias a Dios lo pudimos poner en funcionamiento este año. Efectivamente. Lino, vamos a comenzar repasando un poquito para todos esos amigos que nos siguen a través de la pantalla de ATEL sobre tu carrera. Lino, 20 años de carrera en el béisbol profesional, te pasaste por diversas ligas, tanto en el béisbol organizado en los Estados Unidos, también jugaste en la pelota mexicana, de buena manera jugaste en Italia, tengo entendido. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo este bagaje a lo largo de tantos años de carrera? Bueno, difícil, difícil, mucho trabajo, mucha disciplina, muchos días fuera de la casa, muchos días sin compartir con la familia, con los amigos y bueno, de sacrificio diría yo, pero muy contento, satisfecho de lo que fue mi carrera como jugador activo y sin querer retirarme, porque no es una mentira, quería seguir jugando por lo menos dos años más, pero se presentó la oportunidad de comenzar bien en mi otra etapa ahora como técnico y aquí estamos, ya superado la etapa de jugador activo y comenzando esta nueva carrera de coach. Y tantos años en el béisbol, Lino, observamos pues cómo te fuiste desarrollando dentro de la pelota y en estos últimos años te convertiste en uno de los pilares ofensivos de todos los equipos con los que estuviste presente, ¿no? Te volviste hasta un sluger, recordamos a Lino Conel dando honrones a cada momento en lo que es el béisbol profesional venezolano. ¿Cómo fue ese proceso? Y me imagino que eso forma parte de la inspiración que te lleva hoy a hacer esta escuela. Sí, sí, mi carrera de verdad, a medida que fue avanzando, fue cada día mejor, logré más metas, pude consolidarme como un jugador en la liga de béisbol profesional, pude consolidarme como un bateador de cuidado, con respeto en la liga y bueno, eso debido a tanto trabajo y tantos días de entrenamiento día a día y dedicación. Yo creo que todo en este deporte del béisbol es la consistencia que uno le ponga al trabajo. Y definitivamente para nosotros los periodistas que cubrimos la fuente de béisbol profesional venezolano, si algo podemos destacarnos, Alberto, si tú estás de acuerdo conmigo, ha sido considerado Lino Conel Junior como un caballero dentro y fuera del béisbol y eso es algo que definitivamente abre puertas a lo que hoy en día, luego del retiro, como tú lo comentabas, es una situación que debe ser sumamente difícil para cualquier pelotero pasar a labores de técnicos. Lino, ahora te desempeñas con los Tiburones de la Guaira, una nueva oportunidad, llegas al cargo de coach de bateo. ¿Cómo llega Lino Conel precisamente a esta instancia a un equipo que inclusive tuvo al campeón bate de nuestra liga? Bueno, yo, como ustedes saben, regresé después de estar ocho años con Caribe, que es Águilas del Zulia, tratando de retirarme aquí en mi ciudad, en Maracaibo, con el equipo que me vio nacer como jugador. Y dije, voy a jugar uno, dos años más, depende de cómo se vayan presentando las temporadas. Y comenzar mi carrera de coach aquí con Águilas del Zulia. Lamentablemente con Águilas no se pudo, cuestiones de béisbol. Y desde el mismo año pasado, Jorge Belandia y Marcos Javalillo me dieron esa palabra. Me dieron, si decides retirarte, nosotros queremos darte la oportunidad de ir en coach el próximo año. Hay esa vacante en el equipo. Lo pensaremos. Era una de nuestras opciones. Y bueno, gracias a Dios se dio esa oportunidad. Y gracias a Jorge y a Marcos, tuve la oportunidad de ser el hitting coach de la Guaira. Bueno, efectivamente. Bueno, de verdad, qué buena primera, qué primera temporada tan buena, pudiéramos decirlo. El trabajo definitivamente se cumplió. ¿Ya está confirmado para la próxima temporada? Sí, sí. Uno renueva contrato todos los años, pero es algo que nos confirmaron casi todos los coaches. Y a la parte de firmar el contrato, vendrá más adelante. Hay que destacar que debe ser obvio que Lino Conner va a repetir como cueste bateo. El equipo de tiburones de la Guaira, teniendo el equipo más ofensivo de la liga profesional de béisbol venezolano, teniendo el campeón bate, César Suárez, dentro de tu fila, formar parte de ese éxito de tiburones de la Guaira, increíble temporada, sobre todo ofensiva. Y bueno, eso hay que agradecérselo al coach de Vaneo. Sí, hay que destacar que definitivamente los éxitos, tanto a nivel personal, son producto de un trabajo en equipo. En este caso, el elenco de los tiburones de la Guaira, como lo vimos en la figura de su coach, el debateo Lino Conner, que nos acompaña hoy en Idioma Deporte. Amigos, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya volvemos, porque ahora sí vamos a hablar de la escuela de béisbol Futuras Estrellas. Por supuesto, una nueva opción en cuanto a la enseñanza del deporte tradicional por excelencia en nuestro país, como lo es el béisbol. Ya volvemos con más de Idioma Deporte. Vamos a ver eso.